El Pueblo Vasco saluda al Pueblo Com, a las compañeras y compañeros que están en este ataque. No queremos policías, no queremos represión, basta de Jimmy Frank, basta de gobernadores y feudales. Los compañeros y compañeras del Pueblo Vasco van a bailarles una danza en solidaridad con ustedes, hermanos Pueblo Com. ¡Aguante la rueda de Juntos para que se visibilice este conflicto! ¡Fuera las transgénicas de nuestro país! ¡Fuera la soja! ¡Fuera los yindifrán! ¡Aguante feliz días! ¡Aguante el compañero! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! Buenos días, amigos y compañeros. He sido marginado durante estos cinco meses estando en nuestros lugares, en medio donde viven nuestras presidentas. Y hoy, con solo hecho, se viene la represión. En la orden siempre viene fácil. En la orden, cuando se toma, nunca se le espera ni cinco minutos. Y por eso, como pueblo, a mí, soy tan orgulloso de recibir como ser indígena. Jamás me voy a ser vencido. En este momento, yo soy el maltratado y también tengo todo el derecho de defender por mis culturas y mis patrias. para todos ustedes presentes. Siempre queremos tener una cosmovisión que sea compartido. A mí, mi nombre es Pablo Asiclet. No tengo documentos. La policía de Formosa lo quemaron en el momento del 23, cuando se hizo la represión en Formosa. Hasta ahora tenemos esas disciplinas. No tenemos libertad. No tenemos una digna de poder encontrar una facultad que no dé la sociedad. Y hoy, nosotros seguimos, seguimos estando aquí desde la transición de la mejor transmisión. Y también tenemos un honor también de recibir a nuestros hermanos con los que nos acompañan siempre. Esa es la manera, esa es la manera para cambiar la patria nuestra. Y esa es para defendernos los nuestros. Y la bandera celeste y blanca siempre pueden flamear como corresponde. Para eso se les respeta el derecho de mis compañeros. Muchísimas gracias para todos ustedes. Fuerza, fuerza, compañeros. Y aguante, pueblo Com, como indígena. En nombre de amigas y amigos del pueblo vasco Calerriar en Laguna, venimos a traerle a nuestros hermanos con toda la solidaridad. Nosotros también somos un pueblo que está resistiendo allá en Europa, en el corazón del monstruo, 750 presos y presas vascas. Algunos de nuestros compañeros con 30, 40 años de condena en la cárcel. Hemos recibido hace pocos días a un compañero que estuvo 31 años preso. Y esto lo decimos, es la misma lucha, es la lucha por la tierra, es la lucha por el territorio. Comprendemos a los mapuches porque nos quieren arrebatar la lengua, nos quieren arrebatar la tierra los señores feudales. Nos están llenando de soja, nos están llenando de transgénicos. Y por eso venimos a decirles, aguanten, queridos y hermanos Com. Aguanten, hermanos, porque estamos con ustedes. Ni las policías, ni el silencio de nuestros demandantes, vergonzoso silencio de nuestros demandantes, nos van a parar. Esta es una misma lucha, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. ¡Vamos! 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 Y ahora... Y ahora... Ahora nosotros teníamos programado una actividad, pero antes de irnos, les vamos a... a través de nuestro grupo de baile, les vamos a dar un baile de homenaje de los compañeros vascos y compañeras al pueblo Com. ¡Vamos! 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 Por... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡I did it! 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 ¡Gracias! 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 Esta es nuestra música, compañeras y compañeros club. Esta es nuestra danza. Nos vamos a ir porque tenemos otra actividad que estaba programada antes de esto, pero vamos a volver después. Les dejamos nuestros saludos solidarios a los hermanos y hermanas COM y aguanten, que esta batalla se gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!